10 diseños para una casa de campo pequeña elegante e innovadora. Si te gustan las ideas de diseños para casas pequeñas, dale like al vídeo, y suscríbete a nuestro canal, y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todas nuestras ideas. Bienvenidos a otro vídeo en su canal Ideas Geniales. Vivir en una casa grande es oficialmente cosa del pasado. Instalarse en una casa de campo pequeña es más que una moda, es una elección de estilo de vida que la gente de algunos países está tomando con gusto. Aunque muchas estructuras pueden medir menos de 300 pies, con estas ideas elegantes e innovadoras, las casas de tamaño pequeño son cualquier cosa menos un sacrificio. 1. Una cabaña pequeña y pintoresca. Un escondite construido a mano, corto en espacio, alto en encanto, que se ve como en casa entre los abetos de Portor Char, Washington. 2. Canalizar un poco de magia práctica. Cuando los pies cuadrados son estrechos, ayuda a que las piezas de declaración sean a la vez encantadoras y útiles. Una vieja estufa de leña le da un aire vintage a la nueva construcción y también calienta todo el lugar. 3. Inclinar la balanza. Electrodomésticos compactos y gabinetes personalizados a menor escala, con frentes de plomo recuperados, y viejos cajones de coser son del tamaño adecuado para esta pequeña cocina. 4. Adopte ideas fuera de la pared. Los armarios empotrados son siempre una solución de almacenamiento cuando el espacio es limitado. El propietario implementó cajones verdes, un hallazgo de venta de garaje, para el vestidor que está integrado en la pared. 5. Casa del árbol de ensueño. Esta habitación de huéspedes con tres casas se ve pequeña desde el exterior, pero cuenta con una sala de estar, un área de oficina y un dormitorio en su interior. 6. Elegantes cobertizos. Al dueño le llevó cuatro meses renovar los dos cobertizos para convertirlos en una impresionante casa de huéspedes. 7. Nada más que neutrales. Al adherirse a una combinación de colores en blanco y negro, hace que esta cocina de tamaño modesto parezca mucho más grande de lo que realmente es. 8. Espacios de almacenamiento ocultos. El dueño simplemente colocó un trozo de tela a rayas en el lavabo de su baño, en lugar de instalar un voluminoso juego de cajones para cubrir sus necesidades. Los espejos dobles también crean la ilusión de más espacio. 9. Dormitorio aireado. Su espacio para dormir era tan importante, que Sloan junto a su esposa Emily, realmente diseñaron toda la casa del árbol alrededor de él, el dormitorio es hermoso. 10. Despensa decorada. Las estanterías abiertas y los paneles de avalorio son prácticos y atractivos en esta despensa. Dime en los comentarios cuál de estas ideas te gustó más. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con la palabra casa de campo, para saber que viste el vídeo hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este vídeo, porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Subimos vídeos todos los días. Si quieres recibir más ideas, dale like al vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que no te los pierdas. Y a continuación te dejamos otros vídeos que te pueden interesar. Chau. Chau.